Se celebra en Almagro, que es una de las localidades con interés turístico, cultural, bonito, mágico y de todo, se podría decir, del lugar donde se celebra. Luego, además, los grupos que ya vienen siendo estas últimas ediciones y esta, son de los mejores grupos del panorama indie español. Entonces, por eso creemos que merece mucho la pena no perdérselo. Esperemos que este año, que va bastante bien la venta de entradas, volvamos a repetir casi con un aforo de mil personas, que es lo que se viene haciendo las dos ediciones pasadas. Y la idea y la tendencia sería crecer y a tratar de conseguir un cabeza de cartel en algún momento que sea tan atractivo que llenemos Almagro de indies. Pero muy poco a poco, cuesta mucho trabajo.